El compromiso y el sentido de pertenencia que deben tener ustedes hacia sus profesores, sea cual sea, es grande y es el mismo para todos. Recordarles que bueno, ya hoy vamos a tener la transición, la pasarela de la Feria Sting. Tenemos por un lado artística, en el bloque del fondo tenemos ciencia, tecnología la tenemos al aire libre por primera vez, y las lenguas en el bloque de acá de la izquierda. Nuevamente, el orden debe primar y sobre todo que disfrutemos este día. Este día es el compromiso que tenemos con el conocimiento y con lo que de verdad nos interesa. Por tal motivo, les vamos a dar una rúbrica en donde ustedes van a reseñar sus proyectos, los que más les llaman la atención. Y con eso vamos a presentarlo al docente encargado para llevar un respectivo seguimiento. Bien, nuevamente el bienvenido y espero que disfrutemos todos esta feria que es de todos y para todos. Gracias. Venía. Oración por el docente Gustavo Zayos. Buenos días para todos nuevamente. La invitación es a que podamos disponer nuestro corazón en un acto de reverencia para dar inicio a este importante evento que nos convoca a todas las ciencias, a cada uno de nosotros, a ponerte a nuestra parte. Nos ha puesto al servicio de generar espacios de aprendizaje para convivir, para aprender y también para desaprender. Por eso yo les traigo antes de iniciar con el acto de reverencia a esta palabra que está en Proverbios 2.6 que dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Esto nos enseña a que Dios nos da conocimiento de que Él es sabio y que de Él también puede venir para nosotros esa gran bendición de llenarnos más de sabiduría e inteligencia. La palabra nos enseña a que Dios le da al hombre el conocimiento, le da la ciencia para que a través de eso, como un instrumento, lo emplee para tener una mejor vida, para solucionar problemas. Gracias. Vamos a dar entonces al Todopoderoso para que a través de su conocimiento nos llene para que este día sea de muchos aprendizajes. Vamos a darle gracias al Todopoderoso porque Él nos permite estar aquí. Padre, te damos gracias porque nos permites congregarnos en este lugar. Hoy, con un motivo especial de darte honra y gloria por el conocimiento, por la ciencia que tú creaste y le diste a la humanidad para ponerla al servicio de la bondad, al servicio de ayudar al prójimo, al servicio de solucionar problemas del día a día. Padre, te pedimos hoy que bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes. A los expositores darles su conocimiento, a los expositores darles habilidad para poder explicar, para poder detallar, para poder exponer eso que han preparado. A los que vamos a visitar, a los diferentes estantes, en calidad de aprender, darnos esa sabiduría para entender lo que ellos quieren transmitirnos. Pero mucho más hoy, Padre Santo, darnos la capacidad de comprender que este momento en el cual todos de manera colaborativa estamos trabajando, sea un espacio también para solucionar los problemas que tenemos a veces de convivencia. Explicación de la dinámica del día, por la profesora Edna y Tatiana Castro. Buenos días, espero se encuentren bien. Hoy vamos a disfrutar de esta actividad, de este segundo día, el cual vamos a ver todo el conocimiento que ustedes tienen, esos grandes proyectos que ustedes han realizado en todas las áreas del saber, ya sean ciencias, tecnología, en lenguas, en arte, ¿verdad? Entonces vamos a ir respetando los tiempos. La profe Tatiana ahorita nos va a leer cómo vamos a ir distribuidos para poder observar los proyectos y pasar por todos los proyectos. Los estudiantes de bachillerato, ustedes tienen sus directores de grupo o docentes encargados, les entregaron unas hojas que es la rúbrica de la feria, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ustedes van a escoger los 10 proyectos que más les llame la atención y van a describirlos allí, deben llenar esa hoja. Recuerde que al final el director de grupo o docente encargado le debe dar la firma, ¿ok? Porque si no, no es válido el documento. Ese documento se va a estar revisando tanto en arte como en tecnología, como en ciencias y en lenguas. O sea que debe tener la validez del director de grupo. Entonces para tener en cuenta eso. Voy a leer ahora los docentes que están asignados por grupos para que cada uno de los estudiantes sepa con qué docentes deben estar haciendo el recorrido. 6.1 va a estar con el profesor Jorge Portillo, acá a mi izquierda. 6.2 Luz Marina González, 6.3 José Vergara, 6.4 Aldavid Ávila, 6.5 Marinés Machado, 7.1 Ramona Paternina, 7.2 Esilda Santana, 7.3 María Gabriela Botonero, 7.4 Rosario Contreras, 7.5 María José Beleña, 8.1 Elisa Rivera, 8.2 Piedad Olivares, 8.3 Leonardo Carvajal, 8.4 Gabriel Rosa, 9.1 Pabla Ramos, 9.2 Juan Pablo Kerguelen, 9.3 Marinela Atense, 10.1 Rubén Galarcio, 10.2 Vanessa Santos, 10.3 Francisco Párez. Buenos días. Bueno, ya mi compañera Edna dijo muchas cosas. Recordarles también la disciplina, es importante. Esta actividad es de ustedes y para ustedes. Y del comportamiento de ustedes depende también el éxito de la misma. Detrás de cada stand con el que se van a encontrar el día de hoy hay mucho esfuerzo. Tanto de los docentes como de los estudiantes, de los padres de familia. Entonces vamos a valorar el esfuerzo de esas personas que están ahí prestas para recibirlos a ustedes. Voy a explicar el recorrido. Por favor, los que están molestando el aviso de tecnología, lo van a dejar. Hablando precisamente de disciplina, ¿cierto? Entonces les decía que los docentes son clave para que acompañen los recorridos. Sé que hay unos que todavía están ocupados, pero los estudiantes de 11 están dispuestos a colaborar. Si usted no puede estar con el grupo, resuelva con un estudiante de 11 para que los acompañe hasta que usted se pueda vincular al recorrido. Agradezco que los estudiantes no estén solos porque eso fomenta la indisciplina. Voy a hacer la lectura de los diferentes grupos y en esto quiero que me presten mucha atención. Porque el recorrido está debidamente organizado y si usted se pierde, va a dañar el recorrido. Entonces vamos a ubicarnos. Ya como grado sabe con qué docente está usted, con quién debe empezar. Ahora yo le voy a decir dónde va a empezar usted. El primer grupo, grupo número uno, lo conforma el grado... Van alzando la mano, por favor. El grado seis, uno, siete, uno, ocho, uno, nueve, uno, diez, uno y cuarto, A. Ya pueden bajar las manos. Grupo dos, seis, dos, siete, dos, ocho, dos, nueve, dos, diez, dos, cuarto, B y cuarto, C. Muy bien, son el grupo dos, pueden bajar la mano. Grupo tres, seis, tres, siete, tres, ocho, tres, nueve, tres, diez, tres, cuarto, D y quinto, A. Muy bien, son el grupo tres. Y el grupo cuatro, seis, cuatro, seis, cinco, siete, cuatro, siete, cinco, ocho, cuatro, quinto B y quinto C. ¿Estamos claros con esa información? Grupo uno, grupo dos, grupo tres y grupo cuatro. ¿Por qué son cuatro grupos? Porque hay cuatro estaciones. Bueno, chicos, bueno, una última información acá, de parte también del saludo bienvenida, es, quiero pedir un fuerte aplauso para nuestros estudiantes de primaria y también nuestros docentes de primaria que están en la tarde y hoy nos acompañan en la mañana. Cuando ya se anuncia el inicio de los recorridos, por favor, les voy a pedir a los estudiantes de grado sexto y algunos de séptimo, los que fueron escogidos para el desfile de artistas, de cuadros humanos, por favor, se quedan en la parte de acá de la cafetería, vamos a dar las instrucciones. Los niños, los chicos de primaria, no se vayan, los chicos de primaria, los chicos que el profe acaba de mencionar, al final del recorrido se encuentran con él, no ahorita, al final, y los chicos del baile de la región Caribe de los grados sexto, al final tampoco se vayan. La feria STIP 2024 de la institución educativa Garzones, hay una actividad que se llama Actividades Desconectadas, vamos a que nos expliquen aquí los chicos de qué se trata esta actividad aquí en la institución educativa Los Garzones, aquí me encuentro con, tu nombre es? Julia. ¿Cómo? Julia María. Julia María, párate un momentico Julia, por favor, bueno ahí hay, allí dijo Julia, Julia hablamos de las actividades descomplicadas, ¿cómo es este proceso? El proceso es que no puedes tocar, que tienes que poner las fichas en el, tienes que poner las, no, no, tienes que poner las fichas en el programador, y no se puede poner en el tablero, y para no tocar estos puntos, si lo pierdes, si lo tocas, pierdes. Si lo tocas, pierdes. Ajá, estos puntos. ¿Y quién es el ganador? ¿Cómo se sabe quién es el ganador? Porque hay que revisarlo, viendo los movimientos así. Ok. Y si, y si gana, le damos un papelito para que vaya a reclamar el dulce allá. Muy amable. Bueno, seguimos aquí con actividades desconectadas en la institución educativa Los Garzones, aquí vemos los chicos haciendo actividades desconectadas del grado cuarto, quinto de la institución educativa Los Garzones, jornada de la tarde. Aquí está la profe que nos habla de las actividades desconectadas. Profe, a este ladito para que tengamos la vista aquí de los chicos. Aquí, profe, háblenos de estas actividades desconectadas. ¿En qué consisten? Bienvenida a Canal Córdoba. Muy buenos días. Aquí, encantada con los niños, donde ellos están desarrollando sus habilidades desde este ámbito de la tecnología con las actividades desconectadas. Que se trata simplemente de que no es necesario de que los niños estén pegados a un artefacto como un portátil, un computador o del celular para poder desarrollar esas habilidades del pensamiento, esas habilidades en cuanto a la programación, dando esos primeros inicios. Entonces, fíjense que lo importante aquí es no tener un equipo, un computador para ellos empezar a dar estos primeros pasos en la programación. Un grado 6.5, hacen parte de la Feria Steam y nos hablan de un proyecto que se llama Tipos de Energía Eléctrica. ¿Cómo te llaman? Harold Garbán. Harold, háblanos de tu proyecto. Esto es lo más importante, la luz para poder transportarnos con carros, con carros eléctricos y ya. Bueno, háganos la demostración cómo funciona la energía eléctrica. Cuando se mueve esto, se prenden los bombillos de los puestos de luz. Ajá, sigue. Y con otras de aquí se prenden los bombillos de la casa. Los bombillos de la casa, muy bien. Y aquí tú qué tienes, háblanos de tu proyecto rápidamente. Ese no es mío. ¿Nuestro proyecto? Bueno, seguimos avanzando, vamos avanzando. Llegó Harold. Bueno, aquí nos van a hablar del proyecto que se llama Energía Hidráulica. Háblanos de la energía hidráulica. Aquí cuando uno echa agua aquí, él se mueve, mire. ¿Por qué se mueve? Porque tiene... Porque funciona con el agua. Otra vez, a ver. Con el peso del agua se mueve el vehículo, ¿no? Perfecto. Avanzamos aquí rápidamente. Aquí está la energía lúmica también. Bien, háblanos de tu proyecto de energía lúmica. La energía lúmica se conecta aquí de las baterías al cable negativo. Que se conecta acá, este cable azulito, al interruptor. Y este cable azul, se conecta aquí a las baterías que hace que prenda el foguito. ¿Cómo es tu nombre? Dubán Martín. ¿De qué grado? 6.4. 6.4. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vámonos por aquí con otros proyectos. Aquí hay un proyecto que se llama Motor a Vapor. ¿Quién maneja motor a vapor? Vamos para que nos lo explique. ¿Cómo es tu nombre? Gabriel. ¿De qué grado? 7.1. Háblanos de tu proyecto. Pues lo que pasa es que el motor se dañó. Esto prendía acá. Acá tenía agua y aquí botaba humo y hacía que esto giraba. Pero lo que pasa es que un pelito de la tarde lo dañó. Bueno, muchas gracias. Vámonos con otro proyecto aquí. Háblanos de tu proyecto. ¿Cómo te llaman? ¿De qué grado? Me llamo María Andrés y soy de grado 7.1. Nuestro proyecto se trata de una caja registradora. La caja registradora funciona a través de una contraseña y una tarjeta de crédito. Si usted tiene su propia cuenta de banco, le recomendamos que por favor no comparta su contraseña y a las personas que se las compartan podrían sacar su dinero sin su autorización. Un pequeño ejemplo de la caja registradora sería este. Otra vez, otra vez. Acomódala. Acomódala acá. Ya aquí se asoma la moneda. Ok, bueno, felicitaciones. Maravilloso. Gracias. Muy bien. Por aquí hay un proyecto que se llama Energía Eólica. ¿Quién nos habla de Energía Eólica? Dame tu nombre y qué grado. Mi nombre es Junior, de grado 6 y 2, y mi proyecto es sobre la Energía Eólica. Háblanos de la Energía Eólica. El viento trae una energía llamada Energía Cinética, la cual es llevada a un motor. El motor la transforma en energía mecánica, la cual baja a un generador. El generador la transforma en energía eléctrica, la cual es llevada a hogares y grandes ciudades, etc. A ver, ¿lo puede poner a funcionar? Un aplauso, un aplauso. ¡Bravo! ¡Uy, sá! Muy bien, felicitaciones. ¿De qué grado? 6 y 2. 6 y 2. Perfecto. ¿Cómo se llama la propia Orquia Oriente Proyecto? La seña Tatiana. La seña Tatiana Castro. Sí, señor. Muy bien, felicitaciones a todos. También en la Feria Sting de la Institución Educativa Los Garzones hay un proyecto que es una incubadora de huevos, de gallina y de codorniz. Aquí está la exponente del grupo, ¿se llama tu nombre? María Camila. María Camila, ¿de qué grado? 11 y 2. De grado 11 y 2. María Camila, háblanos de tu proyecto. Bueno, mi proyecto se basa en incubar los huevos automáticamente, haciendo uso de una programación con Arduino y un relé que van conectados a la electricidad. También tiene un sensor de temperatura y una pantalla que nos muestra la temperatura, los grados y la humedad en que se encuentra la incubadora. Cuando sobrepasa los 37 grados, el foco se apaga automáticamente y el bombillo queda prendido, perdón, el ventilador queda prendido, para que refresque un poquito los huevos. Cuando ya los huevos estén un poquito frescos, se vuelve a prender el bombillo automáticamente. ¿Cuántos días para nacer los pollitos? De 16 días en adelante. También les echan agua por algún lado, este proyecto no lleva agua, está incubadora. Lleva un sensor que detecta la humedad. Y también aquí se le pone una tacita con agua para que también... ¿Qué profesor orienta este proyecto? El profesor Domingo Torres. Bueno, felicitaciones, un aplauso para ella. Muchas gracias. ¡Agracen el aplauso! Muy bien, vámonos aquí rápidamente con otro proyecto. ¿Cómo es tu nombre? Luis Ángel. ¿Cómo? Luis Ángel. ¿De qué grado? 8-3. De 8-3. Hablamos de tu proyecto, Luis Ángel. Toma. Aguántale ahí el micrófono, por favor. Aguántale el micrófono. Mi proyecto sería un tanque grúa. ¿Por qué? Porque hay diferentes grúas que no pueden tener, que no tienen la fuerza para cargar varios... varios pesos. No puede cruzar por donde hay piedra, por donde hay agua, por donde hay arena. En cambio, el tanque sí. Entonces, al momento de adaptarse a un tanque, esto trabaja más con Minecraft. Esto se programa con Minecraft. Esta Minecraft, que es la Minecraft de mando, es la que le manda señales a esta, que esta le mande señales a esto. Esto le manda señales a los motores, ya que los motores, para que los motores se muevan hacia delante, hacia atrás, izquierda, derecha. Muévalo, muévalo otra vez. Vamos, ¿quién hay? Esto tendría para poder llevar una piedra. Bueno, felicitaciones. ¿Qué profesor oriente este proceso, Luis Ángel? El profe Domingo. Domingo, bueno, un aplauso fuerte. Muy bien. Chévere, chévere el proyecto de la grúa. Hola, bueno, vámonos por aquí, porque por aquí hay más proyectos. Vamos a compartir con los compañeros de qué grado. Diezuno. Diezuno, ¿tu nombre? Sebastián Yor Pacheco. Aguántale ahí el micrófono a Sebastián, para que él nos hable del proyecto. Mi proyecto se llama La Casa Inteligente. Este proyecto consiste en la automatización de las casas. ¿Cómo así que la automatización? Este tiene integrado un sensor de sonido, que cuando escucha un ruido de algún aplauso, algún ruido fuerte, los aparatos electrónicos y los bombillos adentro se van a prender. Y cuando vuelvan a escuchar otro tipo de sonido, se van a apagar. También funciona con una cochera integrada. Cuando yo presiono este botón de acá, la cochera se va a empezar a abrir. Una vez cuando ya la cochera ya esté en su máximo nivel, después de cinco segundos, automáticamente se va a bajar sola. Y ya eso sería todo por mi proyecto. Muchas gracias. ¿Quién orienta el proyecto? El proyecto lo está orientando el área de tecnología con el profesor Domingo Torres. Muy bien, un aplauso. Excelente proyecto. Muy bien. La Casa, ¿la Casa qué? La Casa Inteligente. La Casa Inteligente. De Medellín hay un edificio de las empresas públicas de Medellín que se llama Edificio Inteligente y aquí tenemos la Casa Inteligente. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos, por aquí hay otro proyecto. Aquí hay otro proyecto. ¿Cómo se llama este proyecto? ¿Quién lo dirige? ¿Quién dirige este proyecto, Tomé? Por favor, ¿quién nos habla de este proyecto? Bueno, este también es otro proyecto que es una demostración de los diferentes tipos de circuitos. El circuito en serie, el circuito en paralelo y el circuito mixto. Y acá se nos ve un poco explícito cómo funciona cada uno. El circuito en serie son conexiones simples, son conexiones del lado negativo y positivo de las baterías. Acá hay una pequeña demostración donde se encienden dos LEDs y gracias a la resistencia de los LEDs no se van a quemar. El circuito paralelo, que es el que está acá, es una conexión un poco más compleja porque aquí los lados negativo y positivo tienen diferentes ramas, ramificaciones que están conectadas a los diferentes tipos de cables que van a ir conectados entre LED y LED. Acá hay otra demostración. Y por último... Haga la demostración. Acá. Cada cable está conectado a diferentes tipos de polos. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Un aplauso, un aplauso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Encuentro aquí precisamente en la feria STIT de la institución educativa, la institución educativa Los Garzones de Montería, donde aquí están todo lo típico de la región Caribe, todo lo típico de la región Caribe, todos los productos típicos, todas las frutas típicas, pero también todos los platos típicos de nuestra región Caribe. Entonces vamos para que sean los chicos exponentes del proyecto que nos hablen así rápidamente en qué consiste, cómo te llaman. Dulce María de Villas Herrera. ¿Y tú? Fred y Santiago Albán Romero. Bueno, tienen un minuto para explicar todo. Bueno, les explico, aquí tenemos las comidas caseras de aquí, que es el fricaché de pescado, tenemos arroz de camarón, tenemos la respectiva mojarra roja, de aquí de Río Sinú con su respectivo arroz, tenemos dos tipos de arroz frito, tenemos carne salada en bistec con su respectivo llama, tenemos arroz de cerdo, mote de queso, mote de frío con chicharrón y mote de arroz con carne. Tenemos la mazamorra de maíz, mazamorra de plátano, mazamorra de arroz con leche y mazamorra de minguí. Tenemos sus platos típicos, como patacón, caremañola, papa, arepa de huevo, viñuelos, empanadas y viñuelos de maíz. Tenemos su respectiva, con su yuca frita, con su queso costeño, tenemos dulce papaya, los dulces más típicos como alegría. Bueno, aquí tenemos la alegría, Freddy Galván, aquí tenemos la alegría, aquí tenemos yuca frita con queso, acá tenemos chicharrón, acá tenemos dulce tropical, acá tenemos enyucao, acá tenemos torta de plátano, acá tenemos una comida típica, acá tenemos natilla, acá tenemos dulce de coco, alegría, acá tenemos minguí, maíz, arroz y tamarindo. Allá, como pueden ver, podemos ver chocolate con queso, peto y suero costeño. Muy bien, y aquí nos falta las frutas, a ver, ¿qué nos habla de las frutas? ¿Cómo se llaman estas frutas? Bueno, aquí hay muchas frutas que se pueden, que se pueden, con la comida, como la calabaza, que se puede hacer la calabaza ya, y la papaya, el dulce de papaya, el maíz, la mazamorra, el cacao, el chocolate, la bichuela, la comida, con la calabaza, con la calabaza, se puede hacer la anzala de calabaza, con los plátanos, se puede hacer la mazamorra, y todo eso. Bueno, un aplauso, ¿quién orienta este proyecto? área artística, con la señal, Luz Marina. Luz Marina, felicitaciones, por este proyecto, regalenme dos palabritas, por favor. Profe, usted, ha hecho una organización tremenda, de la región Caribe, las felicitamos. Muchas gracias, la realidad es que a mí me gusta mucho, la gastronomía, casi no me gusta posar para fotos, pero bueno. ¿Cómo nos logró esto? No, con los estudiantes de grado 6, yo los represento en el área de ciencias sociales, y este es un acompañamiento que le hice a los directores del grupo, del grado 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, y 6, 5. ¿Cómo hizo para traer tantos platos, tanta cultura Caribe? Los niños vinieron, trajeron cada uno lo que tenían ellos de su patio, pan coger, para que ellos prácticamente no tuvieran que comprar, o sea, lo que ellos tenían, que tenía zapote, traía zapote, el que tenía berenjena, traía berenjena, el que tenía la calabaza, para no pedirle plata para comprar, y con estos materiales, y los respectivos platos que están acá, una cosa sí hubo que comprarla, pero las demás no. Bueno, muchas gracias profesor, felicitaciones. Gracias. Y allá tiene a la bailarina, ¿no? ¿Cómo se llama? Háblanos de ti, háblanos de tu vestido. Este vestido me lo prestó la señora Lucia, y yo estoy representando la región Caribe, como dicen por ahí, las clases de comida típica, yo vengo en representación de la señora Lucia, y de toda esta comida. Bueno, un aplauso para todos. Muy bien. Las flores también hacen parte de la cultura Caribe, con Edison Rojas, Kerguelen, para Canal Córdoba, la señal de la vida, la señal del planeta, desde la institución educativa, Los Garzones. Pacífico también hace presencia en la feria de la institución educativa, Los Garzones. Háblanos de su proyecto, bienvenido, ¿cómo te llaman? Johan Narváez, del grado 72. Alejandro Antonio, los maestres, del grado 72. Gumbanto Artesilla, Mati Yamil, del grado 72. Háblanos de su proyecto, Pacífico. Bienvenido al Pacífico Colombiano, bienvenido al Pacífico Colombiano, como pueden apreciar, es una región muy biodiversa, en agricultura, es una zona muy costera, su mayor población está compuesta por negritudes, su 80%, su 8% está compuesta por la raza blanca, y su 12% por los indígenas. Como pueden apreciar, hay muchos frutos nativos de esta región, como la papaya, el zapote chocobano, la papaya, el plátano, el chontaduro, la caña, que es originaria de Cádiz, el marañón, el corojo, que es afrodisíaco, el chocó, es una amplia región bananera, el zapote chocobano también, la piña, la sandía, la papaya, la guama, el coco, la granadilla, entre otras cosas, está compuesta por cuatro departamentos, que son Cauca, Nariño, Valle del Cauca, y Chocó, sus respectivas capitales son, Quildó, en Cauca Arauca, en el Valle del Cauca, Cali, y en Nariño, el pasto. Muchas gracias por su atención prestada, y esta, la seño Sandra, y estas flores son de la región pacífica, son originales, turística, pero lamentablemente, hay mucho conflicto armado, entonces, no debería, no hay mucho, mucha paz en ese región, lamentablemente. En la Feria Einstein, de la Institución Educativa Garzones, hoy, traemos un proyecto, que se denomina, English Hall, así es, English Hall, English Hall, vamos para que, los estudiantes proponentes, de este proyecto, nos lo den a conocer, ¿cómo te llaman? Karen González, Karen González, ¿de qué grado? 9-3. Karen, háblanos del proyecto. Trata de, Australian Dollars, es 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, 100 dólares, 20 dólares. Typical Australian animal, koala y kanguru. De koala y de kanguru, hay tres animales, más fuertes en Australia, y hay tres animales típicos. ¿Things you may not know about Australia? James Cook discovered Australia ladle bridges while sending the prisoners there. Austrian flag is blue with a British flag and stars. The first purple in Australia were a burning. The climate in Australia is very warm, so Australians love sport like swimming. Bueno, observamos de este proyecto, el dominio del, del, de la lengua, del inglés. Y precisamente aquí está la profe de inglés, la profe Ruth. Bienvenida, profe. Háblenos, cómo ha logrado esto, este éxito con los estudiantes. Aquí, aquí me he escrito. Bienvenida, apropiables de todos los logros. Esto es un proyecto, es un labbook, es un libro, es un trabajo interactivo, donde los alumnos nos muestran cualquier tema, es un plegable, donde tenemos muchas ventanillas, muchas figuras, y ellos nos explican un tema específico en inglés. En este caso, fueron los países de habla inglesa, Australia y Canadá. Los alumnos muy interesados, muy responsables, y un trabajo muy llamativo, muy bueno. Bueno, felicitaciones, de verdad, por estos logros, profe. Gracias por, este, gracias por todos los logros. Gracias, porque se cumplió, el objetivo de este trabajo, la comunidad, pues, vino a estas explicaciones, y les gustó mucho, el labbook, en inglés. Tatiana Castro, hace parte de la organización de la Steam Feria Instegar, bienvenida, profe, háblenos de la organización, aquí en la institución educativa Garzones. Muchas gracias, muchas gracias, Cordy Edison. Bueno, sí, muy contentos de este evento, la feria Steam Instegar, esta es la segunda versión de la feria, se llama Steam porque, digamos que congrega todas las áreas del conocimiento de la institución, todos aprovechamos esta fiesta para mostrarlos los distintos proyectos, son tres días donde se realizan diversas actividades, por ejemplo, hoy en el día 2 estamos en la ruta del conocimiento, donde los proyectos de tecnología, de ciencia, de arte, de lengua, han tenido cabida en este espacio, aquí también trabajan los padres de familia, la comunidad en general, para que esto se dé de la mejor manera. Bueno, felicitaciones, de verdad, porque ha sido algo maravilloso. Muchas gracias, y bueno, esperamos que este evento siga creciendo, mejorar algunas cosas que, que de pronto se van presentando en el camino, y bueno, muy contentos con el resultado de la feria hasta el día de hoy. Mañana vamos a tener el evento cultural, va a ser un evento súper chévere, significativo, y yo creo que usted va a estar también documentándolo. Con Edison Rojas Kerguelen para Canal Córdoba. En la feria STIC de la institución educativa Garzones, tenemos también la presencia de estudiantes de la UPB. ¿Cómo te llaman? Mi nombre es Rafael Gustavo Ramos Noriega, soy estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana, estoy en sexto semestre, y estudio ingeniería electrónica. Hablamos de este proyecto, ¿en qué consiste este elemento que tenemos aquí? Bueno, este es un proyecto que se está haciendo por parte del semillero de robótica, que es del semillero de ingeniería electrónica. Bueno, este proyecto como tal se basa en usar un microcontrolador, ESP32, para monitorear y tener constancia de los sensores que se están utilizando. Se va a usar un sensor de ultrasonido, para determinar si hay objetos cerca del carrito. ¿Cómo se llama esto? ¿Esto? ¿Sí? Este es un kit de automatización de un carro. Ok. Entonces, lo que se busca es que nosotros con este carrito, podamos utilizar y automatizar un carro, para que no solo este, sino con varios módulos, se pueda hacer un entorno 3D. Esto con el fin de mejorar el tráfico en la ciudad. ¿Cuántos estudiantes de la UPB participan aquí en la Feria Street, de la Institución Educativa Garzones? Ahora mismo, vinimos cuatro estudiantes, bueno, cinco estudiantes que vinimos a presentar los diferentes proyectos que se están realizando en la Universidad Pontificia Bolívar. Bueno, felicitaciones. Institución Educativa Los Garzones, en el marco de la Feria STIC 2024, el grado octavo, ha presentado varios proyectos, entre ellos, cuidemos nuestra fauna. Y aquí observamos como la fauna caribe, la fauna de Córdoba, es realmente abundante. Aquí observamos el golero, observamos el búho, el jaguar, el tití. Hablame de ellos, ¿cuáles son esos animales que están aquí? A ver, bien puedo. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo es tu nombre? Martin Reyes. ¿Cómo? Martin Reyes. Jorge Reyes, háblame. Este es el dioromartillo, la oveja, el caimán, la planta, el ganso, el socodrilo, la araña, la tortuga, y este es un pato, un pato ahí, y es burrito. Bueno, muchas gracias, felicitaciones, la mariposa que nos falta también en nuestra cultura caribe. Por aquí observamos otros proyectos, hace parte de lo que tiene que ver con la energía hídrica, lo que tiene que ver con la vivienda moderna, la vivienda automatizada, hace parte de las viviendas inteligentes, que hoy están muy de moda en Colombia, y que los estudiantes de Instegar han logrado varios proyectos que tienen que ver con este tipo, con la alta tecnología que se utiliza hoy en las viviendas colombianas. Con Edison Rojas, para Canal Córdoba, la señal de la vida, la señal del planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!